Bueno, este tema se llama Blue Para Andar Y es este... Un recuerdo para los compañeros Que ya no están Pañeros que han quedado por el camino Pero que siempre estarán con nosotros Esta noche cantar en el recuerdo Con el alma desafiar la soledad Transformar la letalía en algún sueño Que me deje respirar en la boca Que será encontrarte En el mismo lugar Donde me dijiste Vamos a andar Sin consuelo, mucha bronca Y sin resignación Revivir en cada trecho la verdad Y buscar cada motivo, cada decisión Cada paso, cada puerta sin entrar Prefiero olvidarme De lo que no fue Rescatar cada surco Plantar otra vez Y seguir la ruta de los compañeros Y robar la alegría del amor Desechando, desechando Desechando ese rito No podemos Desechando a los íconos del no Prefiero olvidarme De lo que no fue Plantar cada surco Volver otra vez Y estar decidido Vamos a andar Por el mismo camino Vamos a andar Como peregrinos Vamos a andar Buscando el destino Vamos a andar Muchas gracias Gracias compañero Bueno